chavales qué tal cómo están sean bienvenidos aquí a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a pasar la copa de prestigio con el mínimo de mejoras de nivel 6 y como ya saben primero vamos a correr y después les traeré las mejoras piezas y modificaciones que trae el auto así que vamos con el vídeo y 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 ¡Gracias! 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 Ya estamos aquí y vamos a ver las piezas mejoras y tus neos que tiene el automóvil Como pudieron ver está justamente por abajo del tiempo final Dependiendo como es que lo manejes Tenemos 62 piezas de fusión y 6 y 2 mejoras de nivel 6 Yo tengo todas pero simplemente instalo las que ocupo En este caso nitrógeno y chasis Y vamos a ver las modificaciones de este automóvil Las modificaciones que tiene este automóvil son las siguientes Estas modificaciones las vas a poder utilizar para carrera normal, sprint o radar Y bueno son estas básicamente solo vas a hacer uso de estas todo el tiempo Recuerden que es esencial que tengan esas 62 piezas de fusión Si es que realmente quieres hacerlo con el mínimo de mejoras de nivel 6 Y bueno esto sería todo por el video de hoy Yo soy Garfiax y nos vemos hasta la próxima chavales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!